Saludos a todos, como cada semana, Katia Costa con ustedes para hablar de ciclismo aquí en Panamá. Les comento que la final del circuito nacional de downhill se llevó a cabo el pasado domingo en el parque para bicis de montaña Gamboa Bike Park, un escenario que reunió a ciclistas extremos de diversas partes del país, quienes bajaron a tope y sin control por los senderos preparados para esta competición organizada por la Asociación Panameña de Downhill, avalada por la Federación Panameña de Ciclismo. Más de 70 corredores tomaron la partida en las nueve categorías existentes, desde preinfantiles, infantil, femenina, bicicleta rígida, novatos, máster B, máster A, juvenil y la categoría élite. Los ganadores en ese mismo orden fueron Roberto Sucre, Kimberly Alvarado, Ezequiel Navarro, Libán Garrido, Manuel Espinosa, Ángel Mendieta, Manuel Juárez y Christopher Robin Pérez. Esta fue la tercera válida y cierre con broche de oro. La primera se realizó en marzo en Cañazas de Veraguas, la segunda en junio en la pista del Rosal de Chame y en Gamboa se definió este fin de semana el Campeonato Nacional. A continuación algunas entrevistas con los participantes. Mi expectativa de este evento, de este cierre de este campeonato fue increíble. Uno, porque el clima fue a favor, un tiempo de verano increíble, no hubo accidentes, de verdad que fue un compañerismo, una convivencia entre riders sumamente agradable. De verdad hicimos el mejor papel que pudimos y al final tuvimos buenos resultados y todo bien, perfecto. De verdad que está creciendo esta comunidad del mountain bike, de enduro, de downhill y de verdad que lo invito a todos para que participen en esta super experiencia de este lindo deporte del mountain bike. Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para mí el resultado de la práctica en la semana. Después de tantos años de no competir, los nervios en la mañana me comían, pero bueno, finalmente llegó el momento y mi carrera era el drop. Yo vine a saltar el drop, yo no vine a buscar podio, yo no vine a buscar nada, yo vine a divertirme, ¿ok? Y ahí está el secreto, cuando tú te vienes a competir y tú te has estresado, pero yo vine a divertirme y mira, bueno, salí ganador, salí con un segundo lugar, un cuarto lugar overall y muy contento de esta experiencia increíble. A todos felicidades y el próximo domingo 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana se realizará en Trillo, Tití, en Panamá Pacífico, una carrera de mountain bike para recaudar fondos destinados al mantenimiento de esta pista single track, donde se divierten cientos de ciclistas. Fernando Mantovani y Javier Cardona nos amplían los detalles. Es el primer evento realizado por ciclistas para el beneficio de ciclistas. El 100% de los fondos se va a utilizar para mejoras y expansión de la red existente de trillos. También queríamos recalcar que es la primera contrarreloj que se da en Panamá, vamos a tener un prólogo el sábado y la carrera para promover el distanciamiento social se va a hacer en mangas, para que todos puedan disfrutar más de la experiencia del single track. Y tenemos por fin la autorización del dueño de la tierra para tener un bike park autorizado. Vamos a tener gracias a ellos un lugar sancionado, autorizado para tener Bike Wash, una casa club y poder fundar un club de ciclistas para el beneficio de la comunidad de ciclistas en Panamá. Esto es un evento familiar, puede asistir toda la familia, participantes y sus acompañantes, niños incluidos. Te esperamos este domingo a nuestro evento familiar. Vamos a tener comida y bebida a la venta, entretenimiento sobre la carrera y una entrada general a 5 dólares. Bien, y la Fundación Mónica Licona los invita este domingo 3 de octubre al Festival de Ciclismo Soy Una Vida 2021 a realizarse en la cinta costera a partir de las 7 de la mañana con una donación de 10 dólares que incluye un kit de participación. Los fondos recaudados serán destinados a la creación de la biciescuela en otras partes del país, campañas también para sensibilizar a los conductores y la divulgación de nuevas leyes en beneficio de los ciclistas. Así que ya lo saben, mucha actividad de ciclismo el próximo fin de semana, no se la puede perder, recuérdese lo reitero, cinta costera y también en Panamá Pacífico. Con esto terminamos las notas de ciclismo de esta semana para ustedes y seguimos con más notas desde el estudio.